Música 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 Yo te siento diferente, tengo miedo de nosotros Que este amor se ha gastado en el fin de Dios Y me tenia recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, dejé en ojos que lo nuestro se perdieron No me digas que te vas a ir por favor, me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cante, yo haré lo que te harás Eres un mal, cometemos un error, te cuesta regalarme tu perdón Te juro que no voy a soportar tu despedida Aunque el día en tu mal no llego más de cien años No quisiera ser el primer y otro en comprobarlo El amor como el nuestro sabes que no se pierde amor El amor como el nuestro vale la pena salvarnos No voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser En la noche, en el último, en el último, en el último Para el camino, gracias y cambia, me quiero hermano Ahora que ya me animas, te amo a todos los sueños Porque ya no sé de amantes Solo que vos vienes, no me perdientes Que tú no eres como el que amas y me diga distante Tú, solamente tú No necesito de nadie Me voy a dejar de mirarte Tú, tú nadie más que tú No necesito de nadie No voy a dejar de mirarte Tú, con nadie como tú Tú, gracias Gracias, gracias a loco Por los llamanos y Por los llamanos y por la boca Los ángeles están actuales Aquí en el abuelo, los ángeles están actuales Los ángeles están actuales Tú, nadie más que tú No necesito de nadie No necesito de nadie y el movimiento hermoso que hay cada vez que venimos a pasar de esa obra. Un genio, Guille querido. Bueno, te vemos pronto en el programa, ¿vale? Volvemos, así que bueno, agradecido, que Dios los bendiga y gracias por la vuelta, Guille Torres, y el aplauso y se los merece en todos ustedes. Gracias. Bien, te voy bailando mucho, Liz, al eco, Guille Torres. Así es, Ali, mirá, se hizo la luz, porque en La Matanza siempre está avanzando con obras que le mejoran la calidad de vida a miles de vecinas y de vecinos. y con las inversiones más grandes de nuestra historia. Seguimos pavimentando más cuadras y ya comenzamos la traza de la...